se oculta una serpiente bienvenidos a un nuevo vídeo amigos en el día de hoy nos venimos a la catedral del león vamos a estar conociendo un poco la arquitectura los misterios y si la arquitectura los misterios y algunas de las tumbas que están en ella vamos a empezar por acá con unos leones que nos vamos encontrando acá vamos a entrar pero adentro no puedo decir nada porque están como en misa vamos a entrar cuidosamente venga entremos se puede respirar paz aquí como calmo casi nadie dice nada uno de los misterios amigos que hay aquí en la catedral es que hay se dice que hay siete ojos los que encuentran esos siete ojos se le cumplen de cero vamos a ver si podemos encontrar alguno amigos acabamos de encontrar uno de los ojos uno de los ojos que le dimos uno de los secretos que se ocultan aquí de la catedral del león ya estamos los que se dice lo que hay aquí dentro de la catedral acabo de ver solo uno la canción de nuestra ciudad de león en primer lugar para la virgen de mercedes y toda esta gente la virgen de mercedes y toda la virgen de mercedes y todo el mundo que te aclama con voz no son ojos los ojos que hay adentro son siete ojos el que los encuentran se les cumple un deseo otros los relacionan con la orden de los con la orden de los de los illuminati que es una orden para controlar el mundo pero estoy intentando subir arriba estoy en la catedral se la puedo mostrar para cambiar la arquitectura estuve intentando subir no se la verdad no se cual son pero está cerrado entonces supongo que no se puede subir los arriba voy a tratar de encrabarles por el lado porque no me voy a subir pero esta altura de ahi son 20 o 40 metros por allá arriba igual hay unas fotografías como se observan por arriba como se mira por arriba porque no en realidad no puedo subir la guanza poeta y escritores de nicaragüense están enterrados aquí como se me había contado sobre los túneles este es otro misterio de estos túneles que se observan aqui abajo estos túneles que pueden observar ahi que estan en el interior de la catedral se dice que esos túneles los utilizaban para esconderse de los piratas otros dicen que esos túneles se utilizaban para esconderse de pero si para esconderse de los piratas otros dicen que los utilizaban esos túneles no se utilizaban como otros dicen que esos túneles son conectores con toda la ciudad a través de esos túneles se pueden conectar con la ciudad me acaban de contar una historia aqui tan rara y extraña, exótica me acaban de decir que dentro de esos túneles a las personas las entierran vivas que sea cierto no me crean pero me acaban de decir unos influyentes aquí no me crean a mi creanle a ellos dejan en los comentarios si es verdad que para ir arriba se tiene que comprar una ticket aquí alrededor de la catedral entonces vamos a ver si la encontramos abierta porque dicen que cierran a las 5 pero si no les voy a dejar en imágenes como es arriba o será para la proxima que ella pueda subir de la catedral de la catedral de horario de 8 a 2 de lunes a viernes y sábado domingo hasta las 12 a 9 y hace unas 5 de la tarde creo que no voy a poder entrar hoy pero ahí les voy a dejar un video como es arriba y será para el proximo video ya lo que les voy a terminar este video ya saben cual es como secreto también se oculta otro secreto aquí en esta catedral y es que se dicen que al fondo en los túneles que conectan con la ciudad con otra iglesia se oculta una serpiente esa serpiente está amarrada con los cabellos de la virgen de la merced creo que o la virgen a la que está honrada esta catedral que si es verdad la verdad no sé no estoy seguro porque yo no conozco la ciencia cierta la historia de esta ciudad pero si es verdad pues ahora muere la virgen que no se rompan esos cabellos bueno amigos aquí les voy a terminar este video espero les guste y ahi les voy a dejar en ahi los voy a dejar en los comentarios comenten que cual de los secretos mas conocen de la catedral que los comenten les espero en un proximo video y gracias por ver el video saludos y bendiciones para todos